¡Es el Paralo Parano de Chiche Ferro! ¡Obviamente, capitán! Los gritones están como locos, de a poco, ya cuando venga el Mundial, ¿sabés lo que va a ser con Bubucela esto? ¡Vamos! Hoy, para Nicanor de Nórdicos, para vos, es este Paralo Paralo, y también para Huguito Arán, mi peluquero, mi coafer, que está cumpliendo años, así que, Huguito, te quiero mucho, sin Chazalorenzo, pobre, pero bueno, ¿qué va? Es Cángel. No, yo garpo todo, garpo todo yo, pim, pim, pim. Señores, hoy, ¿qué pasó? En el Cairo, Egipto, con Guillermo Saladino, que es un muchacho que está... Salatino. No, no, Salatino es el de tenis, este es Guillermo Saladino. Ángel, querés agarrar vos, porque yo... Guillermo Saladino está... Guillermo Salatino es Salata, el periodista especializado en tenis, no hay otro. No hay otro, este es Saladino, con D, Guillermo Saladino. Está bien. Y está allí, ¿qué va a ser? Bueno, se llama así el hombre, lo vi en YouTube, y ahí vamos a ver lo que pasó. ¡En Egipto! Mirá qué lugar hermoso, donde allí los toros y las vacas son sagrados, no los podés tocar y andan por la calle caminando, y ahí están los camellos también. Y los ratos, ¿no? Sí, por supuesto, ahí está la pirámide. Y ahí está Guillermo Saladino parado, y viene un toro allí, y una moto, y una bicicleta. Tranquilo, todo en el Cairo, páralo ahí. Guillermo... Esta es la... La tienda se llama La Cueva de Tutankamón. Venden electrodomésticos, fíjate que hay ventiladores, televisiones. ¿Cuántos datos? La Cueva de Tutankamón, Guillermo Saladino, el toro que viene por atrás, la bicicleta y todo. Es lo que pasa. Uno, moto, atropeza a toro, sigue de largo, viene... Se derrumba la tienda completa. Parece un buey ese toro. La Cueva, sí, es un buey. La Cueva de Tutankamón, se derrumba completa. Tres, toro, en viste a Guillermo Saladino. Está parada acá. O pasa el toro buey y hace popó en este sector de la calle, ahí en el medio de la calle, en la peatonal. Guillermo Saladino viene de cubrir algún torneo ahí en el Cairo, en el tenis. Puede ser que haya visto algún torneo. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Angelito, mira, no puede creer lo que estamos hablando. ¿Por cuál votamos? Por la dos, se derrumba la tienda. ¿Quién compraba ventilador acá? Pasa el toro y hace el popó. ¿Qué te parece que pasó, capitán, acá? Para mí el animal se lo lleva puesto a Guillermo Saladino. ¿Ah, Saladino? Vamos a ver lo que pasó allí en Egipto. Vamos a ver cómo se define. Con Guillermo Saladino y este buey toro que lo va. ¿Qué pasa? Mirá qué hermosura este lugar. Qué ob, qué freno y miserino. Las pirámides de Egipto, los camellos, la arena. Y allí una paz. Y los sagrados que son los animales allí en Egipto. Y ahí está Guillermo Saladino mirando. Pasa el toro caminando tranquilo. Pero hay un amigo y de repente lo levanta por el aire a Saladino. Por suerte no le pasó nada. Lo agarraron entre varios, pero no le pasó nada. Lo pasó del otro lado.